Si yo no te escribo, tú no me escribes, ey Si tú quieres te busco, desde donde tú vives Quizás hoy está borracida, pero por dentro tú tienes alegría Si quieres te la saco, dos trago y sabes que me pongo bellaco No somos no, pero estamos envueltos hace rato Whatsapp sin el retrato, no guardo mi contacto Pero se la saco, dos trago y sabes que me pongo bellaco No somos no, pero estamos envueltos hace rato Whatsapp sin el retrato, no guardo mi contacto Todo es under water, baby vamos pa'l cuarto quarter En la uru comiéndonos al pares Te voy a dar duro pa' que no me compares Cuido con ese man que se va a romper Ese booty lo va a romper Yo no sé si yo te vuelvo a ver Si mañana me voy a perder Tú eres una player, me hiciste un crossover Esta vez metiste, me hiciste game over Porque no es pa' olvidar El perreo aquel que se fue viral Dime si mañana te va a quedar Después de la alarma te lo voy a dar Hoy, hoy tú no vas a trabajar Si quieres te la saco Dos trago y sabes que me pongo bellaco No somos no, pero estamos envueltos hace rato Whatsapp sin el retrato, no guardo mi contacto Pero se la saco Dos trago y sabes que me pongo bellaco No somos no, pero estamos envueltos hace rato Whatsapp sin el retrato, no guardo mi contacto Me gustas así, piquetúa Mami, qué rica, te denúa Quizás no sentiste lo que yo sentí Pero aún te debo una noche en la suite Pa' darte tabla Dale, mami, habla Tú eres una diablona No te haga Pa' darte tabla Dale, mami, habla Tú eres una diablona No te haga No, 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 no No, 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 no No, 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 no Ey, yo no sé tú Pero yo quisiera amanecer en nube En una playa, por Bali, si no campo Pide otro moscomión Ay, que ando en nota, nota Ven y choca Conmigo que se joda Baby, tú estás grandota Pero hoy ya me nota, nota Ven y choca Conmigo que se joda Eh, que se joda Ay, tú quieres perra Tú quieres perra Tú quieres bayaca Oye, tú quieres perra Tú quieres perra Tú quieres bayaca Gracias por ver el video.